¡Noelia Campo! ¡Nos para de hacer éxitos! ¡Nos para de hacer éxitos ella! ¡Claro que sí! ¡Qué tremendo! Bueno, la pandemia te tuvo ahí, quietita, ¿no? Por un ratito. Sí, más o menos, más o menos. Por suerte pude seguir trabajando. Y bueno, esta obra que vamos a estrenar el martes que viene la venimos ensayando hace como un año y medio, porque cada vez que la íbamos a estrenar se cerraba. Pero la letra está así, clarísima. Bueno, no pasa eso igual. Igual siempre hasta último momento la letra es como decís, ay, me voy a equivocar en esto, como que el inconsciente te juega una mala pasada a veces. Si tenés un mes, llegás ahí. Si tenés cinco meses de ensayo, igual llegás ahí. Es siempre así. Ni un año y medio ni te digo. Noelia, contanos de la obra Danza con Personaje. Bueno, Danza con Personaje es una obra de Sandra Macera, que también la dirige ella. Estrenamos el próximo 26 de octubre, el martes en la Zabala Muniz de Teatro Solís y estrenamos en el marco del Festival Nuestra, que es el primer festival de dramaturgia nacional, que está buenísimo. Ya arrancó con otras obras. De hecho, Katia y Klaus, que está ahora en este momento, también forma parte del festival. y lo lindo es que fue una convocatoria para dramaturgos uruguayos y los que quedaron fueron de distintas generaciones. Está Sandra Macera, que es una dramaturga súper, digamos, ya consagrada y que tiene mucha trayectoria. Y, por ejemplo, está Vanessa Canepa, que es una dramaturga de 25 años, que es impresionante lo que dice. Ella tiene algunas obras hechas. Y así, ¿no? Dino Armas, bueno, está Santiago Sanguinetti, todo muy variado. Y son 10 en total. Y bueno, y Danza con Personaje, que es la obra específica en la que yo participo, que va a estar en la Zabala Muniz, es una historia muy tierna. Es la historia de la autora de una obra que termina tan fascinada con su personaje que no lo quiere meter en ninguna historia para que no se le vaya de las manos, porque ahí es cuando, digamos, lo entrega. Entonces, es como una historia muy profunda que en realidad habla también de los vínculos, ¿no? Desde esos dos personajes de la obra, que uno es el personaje posta, digamos, se habla mucho de los vínculos, de las relaciones humanas, del amor, del teatro también, ¿no? En un momento hace como una recorrida por distintos personajes clásicos del teatro universal, que es muy lindo. Y bueno, y los actores son Alain Blanco, Andrea Hernández y yo. Somos tres. ¿Qué tiene que tener un personaje o una obra para que te deduzca? Y, por lo general, el texto para mí tiene que ser, el texto tiene que tener cierta profundidad o hablar de cosas que me interesen, que me interese transmitir. No siempre uno elige las obras por el texto, a veces las elige por el grupo con el que vas a trabajar, por el elenco, por ejemplo, a veces por la dirección, ¿no? A veces no puede elegir. Claro, claro. A veces porque creo que hay. Pero un poco varía según el caso, según la obra. A veces te toca un personaje que es maravilloso. Bueno, a mí me pasó cuando, bueno, con la bailarina de Maguncia, que es el unipersonal, que también justo vamos a estar, ya pasó el chivo también, vamos a estar el 30 de octubre en el Festival Internacional de Unipersonales. Tremendo. Del Uruguay, ahí en la Hugo Balso. Con esa obra, claro, cuando yo me encontré con la, Sandra me dio la historia de esta mujer, que es Luce D'Eramo, que es una escritora italiana, pero que fue una activista política impresionante, que se crió en una familia fascista y terminó en un campo de concentración porque ella quería ir a, fue voluntaria a una, a la IG Farben para comprobar de que lo que se decía de los alemanes era mentira, ¿no? Ella, pobrecita, tenía 18 años, salía de su casa aristocrática, no sé qué, y se desayunó todo eso y, bueno, y termina organizando una huelga y yendo al campo de concentración. Yo digo, ta, este personaje, qué suerte, qué suerte. Gracias, Sandra, por haberme llamado para este personaje porque son personajes muy ricos, ¿no? Claro. Lo mismo me pasó con Vela de Perdidos en Yonkers que fue con el personaje que gana el Florencio que la dirigió Roberto Yones. Cuando la leí, dije, gracias, vida, por haberme traído este personaje. Son personajes profundos, ¿no? Que te tienen que hacer ir a lo más... Claro, muy profundos y que son complejos, son personajes complejos, ¿no? Que tienen como muchos matices, que no son... Lineales. No son lineales, exactamente, esa es la palabra. Bueno, entonces son un desafío grande. ¿Hay algún proyecto así que haya pasado que decís esto, esto, esto y se fue por determinada situación y decís me quedé con ganas de hacer la obra? Y pelí películas porque pasa el tiempo y dejo de tener la edad. ¡Ay! Me han dicho, mirá, tengo este guión para vos no sé qué y que conseguí pondo acá, conseguí pondo allá, conseguí... Cuando llega, no. Pasaron 10 años y ya no tengo la edad de la jovencita que en realidad está recién se va a vivir a no sé dónde y todo así. Eso me ha pasado, sí. Pero bueno, es así en el cine... Pero está cambiando. ¿Ya estás en una película? Te viene, te viene a otro estreno. Hoy es la van premier de Muerto con Gloria que se estrena el 28 de octubre que es la segunda película de Mauro Sarser y de Marcela Mata, los directores de Los Modernos. Es una película que protagoniza Estefanía Tortorella que era la que la que hacía de mi pareja en los... de mi afer, digamos, en Los Modernos. Es una película muy divertida, muy también al estilo de Marcela y de Mauro. Está... Ahí, mirá, ahí se está viendo. Y yo hago un personaje chiquito pero que me gustó mucho. ¿Y de qué trata de cómo... Es una chica de 30 años por ahí que se va... se muda a una casa. Ella nunca tuvo un orgasmo, por ejemplo. Se mudó a una casa y se encuentra ahí con algo que la va a hacer sentir placer. Bien. Es buenísima. ¿Y se estrena Muerto con Gloria? Hoy es la van premio y se estrena para el público en general el 28 de octubre. Ahora, no más. La van a pasar muy bien. Noelia, y volviendo al teatro, ¿cómo te metés? ¿En qué momento cuando vas a actuar, en qué momento haces el cambio de sacar la realidad, el ser Noelia y entrar en el personaje? Ya desde que llegás al teatro, ¿cómo...? No, no, cuando empieza la obra. Cuando empieza la obra. Lo que... O sea, en general, siempre antes de la función cada uno se hace como una especie de calentamiento que va variando según la obra, según lo que necesite el personaje, ¿no? Ponerle en la bailarina de Maguncia es este... Es como... Tiene mucha cosa física. Caliento bastante el cuerpo, ¿no? Estiro, hago ejercicio y eso como para estar con el cuerpo bien alerta y presente durante la obra. Ahora, por ejemplo, que se viene danza con personaje, hay una parte de la obra que hay justo una danza, no sé qué, que vamos a calentar con eso, con el que hace de personaje, porque también es una parte del texto muy difícil y que está muy bien repasar antes así, exactamente. Entonces, va variando. Pero en realidad es cuando empieza la obra es que capaz que un poco antes ya estás como en ese clima, Claro. Pero dejás de ser vos cuando... Cuando se prendería la luz. Cuando arranca la... Ahí va. Cuando arranca la función. Noelia, entonces, martes 26 de octubre, 20 y 30 horas, ¿no verdad? Ahí va, ese es el estreno y vamos a estar todos los martes, miércoles y jueves hasta el 18 de noviembre en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Qué lindo. Qué lindo. Noelia, un placer recibir. Éxitos y más extra. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Siempre que cuando estreno me llaman. Por supuesto. Bienvenida siempre. Gracias. Muy grande. Nos vamos a la pausa. Pausa ya. Dale.